En teoría política, el poder cuida el interés general y el que ejerce el poder se encarga de cuidar el interés general ¿Y qué es cuidar el interés general? Es cuidar a todos Como gobernador, cuidaré a todos Seré equilibrado, seré responsable Nos va a ir bien a todos Porque cuando una sociedad, cuando la vida democrática de una sociedad no depende de un hombre y de su voluntad graciosa sino de la solidez de sus instituciones, le va bien a todos Gracias presidente por su desempeño Gracias señores consejeros Por su esmero, su desempeño y su honestidad Gracias a los partidos políticos El gobierno que encabezaré Será respetuoso de los partidos políticos No más improvisión a la vida interna de los partidos políticos No más En Puebla habrá respeto a la pluralidad de ideas A la diversidad Entiendo a la sociedad Como un conglomerado social diverso Y plural Y entiendo a la democracia Como una forma de vida No solamente como un régimen político Como una forma de vida Todos a trabajar por Puebla Hay mucho por hacer Y hay un gran potencial